Ey, Chocoso, honey, yeah, yeah, Bulgari, yo yemi, eh, eh Por la avenida en 120, no creas lo que oiga, al menos lo que invente Tengo la fama de mover con delincuentes, chote a los loquitos y los malvivientes Por la avenida en 120, no creas lo que oiga, al menos lo que invente Tengo la fama de mover con delincuentes, mover con, mover con, ey, ey Sin mucha parla ya andamos en la pista, moviendo baby con culo de revista, lista Ya van dos culos que se me enchistan, si estás conmigo es porque eres masoquista Me dicen Kioto, bajo en la Polaria en moto, te doy como Canelo Acordo, como si no tengo tu foto Un pasa montaña y lo exploto, dijo menor inyectado por otro, si lo ves en la calle te vas y le mides al rostro Y si raga no te van a perdonar, y la intuición igual siempre te pone a maquinar Cambiarán, tu lealtad por una perra, solo Dios y mi herra Solo Dios y mi herra La nueva en los tiempos de antes, adelante el menor te aporté hasta el instante Crecí con los chatas y los vi los traficantes Porque si es de broja yo tengo pies gangsters I get out of fucking as gangsters Por la avenida 120, si no sabes de esto mejor que no lo intentes Tengo una gama de juguetes y de dementes que si te meten mente por ende te la meten Por la avenida 120, si no sabes de esto mejor que no lo intentes Tengo una gama de juguetes y de dementes que si te meten mente por ende te la, te la Bulgari Yo yame Chocoso honey Tondo boy Gangster shit Esto no es solo música La 35 Estas son vivencias de la calle Y Si tu no estas listo Coge por la acera Y seguime 120 Y me lo refitié Yeah, 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 yeah Dime el Brian Yeah Roland 12 No están aguantándolo Nunca triste siempre y poco Tengo la fama de mover con Deli Tengo la fama de mover con Deli Tengo la fama de mover con Sete 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 Saúl